¿Qué beneficios por computadora es que el restablecimiento es más rápido? Estamos ayudados por la tecnología, la tecnología nos permite ya no abrir, ya no disecar los músculos y el restablecimiento funcional es más rápido. Los días de estancia en un hospital se acortan, el tiempo de sangrado se acorta y las complicaciones cada día son menores de acuerdo a la experiencia del cirujano. ¡Gracias!